La capital es de Danilo Y Santiago es de Danilo Y La Vega es de Danilo Y Bonao, Bonao es de Danilo Valverde Maos, Valverde es de Danilo Santiago Rodríguez, también es de Danilo Monte Cristi, Monte Cristi es de Danilo Y Danilo, Danilo es de lo mío La jabón, la jabón es de Danilo Puerto Plata, Puerto Plata es de Danilo Y Cotuy, también es de Danilo Y Moca, Moca es de Danilo San Francisco, San Francisco es de Danilo Y Nagua, Nagua es de Danilo Samaná, Samaná es de Danilo Y Danilo, Danilo es de lo mío De lo mío, 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 de lo mío Danilo, espere un momentito y un ching más Porque esa ñoña va, esa ñoña va ¡Arriba! Y los municipios, distritos municipales, campos y parajes También son de Danilo, normal Y San Pedro, San Pedro es de Danilo La Romana, la Romana es de Danilo Y Güey, y Güey es de Danilo Y el Seibo, el Seibo es de Danilo A Tomayor, Romayor es de Danilo San Cristóbal, también es de Danilo Y Danilo, Danilo es de lo mío, 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 de lo mío ¡Caro mío! ¡Caro mío! ¡Caro mío! ¡Caro mío! ¡Caro mío! ¡Caro mío! Corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. ¡No bulto, maní! ¡Arriba! Y los dominicanos ausentes también están presentes con Danilo. ¡Y él! ¡Caro mío! 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 Pero también están con Danilo. Jimanín, Monteplata, Elias Piña, San José de Ocoa y el país entero. ¡Oy! ¿Se acabó? No, no, marca tres. ¡Da-ni-lo!